Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es sábado 22 de julio de 2023. El Ministerio de Obras Públicas abrió un nuevo proceso de licitación por 3 mil millones para terminar la avenida de Circunvalación de Baní, con el propósito de que esté concluida a finales de este año. Ya no hay hambruna en Cité Soleil, pero hay 1.8 millones de haitianos que se encuentran en fase de emergencia de seguridad alimentaria, dijo al Listín Diario, Jean-Martin Bauer, director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Haití. San Francisco de Macorís, a pesar de que las aulas móviles servirían como medida provisional para albergar la Escuela Adelaida Pérez Vega, ubicada en San Francisco de Macorís, los estudiantes de este recinto han permanecido allí por más de una década de pura vulnerabilidad. Los principales partidos de oposición criticaron la decisión del Partido Revolucionario Moderno PRM de incluir a la Embajada de Estados Unidos entre los organismos que serán apoderados de la lista de precandidatos con fines de depuración. Los 150 familiares que ya fueron trasladadas desde la Riviera de la Cañada de Gurabo al proyecto Mi Vivienda a todo el yaque están preocupadas porque no tienen dónde inscribir sus niños, ya que no cuenta con un centro educativo cerca y las escuelas que hay, no hay cupos para ellos. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.